¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en el vlog. Y aparte, también estuve súper feliz porque alguien me dejó un comentario que decía como que, Mariale, tú estás hablando del estrés en este vlog, pero ni siquiera lo sentimos. Y como que para mí esto me ve muy relajante. Y yo, eso me hace tan feliz. Porque, no sé, yo soy ese tipo de persona que intenta como que, como, no sé. Así que sí. Si algún día siento como estresada o lo que sea, no quiero que nadie se dé cuenta. No sé. Y no es por aparentar lo que no es ni nada, sino como que no quiero como poner mis problemas a nadie más. Entonces, me alegra que no se sienta en el vlog. Así que si no se siente, pues aquí estamos de lo más tranquilos. Ok, ando con el pelo como de loca porque me lo lavé. No me lo pinté, de hecho. Porque, bueno, ahorita les actualizo con eso. Voy al médico, que me revisen la cabeza. Entonces, pensé que si me pintaba el pelo, iba como que a tener tinte. Y no puedo tener tinte para eso. Entonces, ahorita les cuento bien. Pero miren, ¿se acuerdan que compré esto en el estudio de Pilates la semana pasada? Los que vieron el domingo del vlog pasado, saben. Se lo compré a Nena. Pero nada más lo tenía en talla L. Y dije, no sé si lo vaya a servir porque Nena está muy flaca. Pues, está muy flaca. Y no le sirvió. Le quedó grande. Entonces, vamos a ver si a mí sí me sirve. ¿Será que ahí? No sé. Si me pongo el micrófono ahí va a ser como raro porque van a escuchar cuando me pongan la ropa. No sé. Si a quien le guste el ASMR. Siento que a mí no me va a servir. Que a mi también me queda... ¡Ay! ¡Me quedó perfecto! Ok, perfecto. Porque yo le dije, Nena, si a ti no te sirve, a mí seguramente sí me sirve. Porque yo como que tengo más. Ustedes saben. Pero después dije, no, capaz no me sirve porque ella dijo que le quedó demasiado grande. Y dije, bueno, capaz no me sirve porque siento que me quedé apretadito. Pero sí me quedó perfecto. Ok, bueno. Yo se lo compré a Nena, pero ahora me va a quedar a mí perfecto. ¿En serio? Bueno. De verdad yo se lo había comprado ahora a ella. Pero salí yo premiada. Buenísimo. Yo les dije, Nena, mi hermana, las que... Bueno, estoy segura, creo que la mayoría de la gente aquí conoce a Nena. Ella casi que creció en este canal. Pero los que no la conocen, es mi hermana. Y bueno, ahora está haciendo contenido. Si no la han empezado a seguir, pueden seguirla en Instagram, en TikTok. Yo les estaba hablando de eso, de que ella estaba haciendo contenido. Y como que estoy intentando apoyarla, pero sin, no sé, ser como que la hermana tóxica. Así como que siendo demasiado como sobreprotectora, diciéndole como que haz esto, haz aquello. Ha sido un poquito difícil para mí ese balance. Pero siento que ha estado bien. Ella ha estado haciendo cosas así como que a ella misma se le ocurren y son súper lindas. Le quedan súper lindos los videos. Aparte que Matías, su esposo, como que la ayuda. Y Matías hace súper buen trabajo. Le edita los videos y eso. En verdad, siento que él es súper lindo. Bueno, ustedes lo conocen. El otro día como que él es de Paraguay. Entonces estábamos, él está hablado de Paraguay. Y no sabía que teníamos seguidores aquí de Paraguay. Como que casi nunca nadie me comenta de Paraguay. Pero ese día hay gente que me comentó. Y también gente que vive en Paraguay. Entonces, saludos a Paraguay. Espero ir algún día a Paraguay. Bueno, déjenme mostrarles aquí. Me inquieto. Ay, Dios mío. Yo siempre he tenido canas toda mi vida. Pero ahorita siento que las tengo peor. O sea, como que las canas así más enloquecidas. Porque, bueno, no me he pintado el pelo. Y de hecho, fui a una cena en estos días. Y ese día yo estaba como que, bloqueo o no bloqueo. Pero al final me ocupé mucho. Entonces no bloqueé. Siempre he terminado bloqueando más o menos como que los días que, ¿saben? No estoy tan ocupada. Y... Dios mío. En camino a la cena yo me llevé un rimel para pintarme las canas. Y eso sí lo grabé. Porque dije, estoy en el carro. Voy a grabar. Les grabé un clipcito ahí. Mírenlo. Aquí se los voy a insertar. Mírenme, Dios mío. No me he pintado el pelo. Que me toca pintar. ¿Verdad? ¿Qué pena? Este va a ser mi diente. Aquí casi no se nota, pero voy a decir en las canas. En lo que llegué a la casa, en la noche me pinto el pelo. Ajá, miren. Aquí se ve una clarita. Me dice que se pinta. Bueno, supongo que en la noche no. En verdad va a ser muy de noche. ¡Ay, Dios! Lo bueno es que también me puede rellenar la calvicie. ¡Qué buena! Este es un rimel que lo voy a usar nada más para el pelo. ¡Guau! Eso sí no me puedo tocar la cabeza porque si no me va a quedar la mano negra. ¡Oh, por Dios! ¡No me hago! No, que no se ve espigna. Miren, lo que les estoy diciendo. Menos malo, estoy vestida súper casual. Es una cenita casual a la que voy. De hecho, hoy iba a vloggear, pero como que no me dan chance. En verdad estuve súper apurada todo el día. Entonces, bueno. Pero dije, esto se los tengo que mostrar. ¿Cómo no se los voy a mostrar? Y aparte estoy utilizando el teléfono de espejo. Entonces, ay, Dios mío, que se pinta en esa cama. Bueno, yo creo que aquí ya quedó. Creo. No me veo muy de cerca. Como ven que quedé, voy súper natural a esta escena. Es algo muy, muy casual. Voy yo solita. Ni siquiera va a dar cargo al estante. Mira la cartera de cargo. La cartera que hizo todos los días. En verdad es chévere cuando voy a algo así tan cómodo. Saben como que no me toca arreglar mucho. Arroman. Mira la parte del dedo. Ni siquiera pinta el labio. Ni siquiera pinta el labio. Ay, mamá. Ay, mamá. Amo la decoración de Halloween. No puedo. Qué bonito. Voy para allá arriba. Cuando vengo para acá siempre en el lugar de ensalada. Y nunca había visto como que... Bueno, no había visto ahorita recientemente que habían decorado. Yo como que, ay, qué bonito. La primera vez que vi en este restaurante me costó demasiado encontrarlo. Está escondidísimo. Pero ya. En verdad dije... Yo estoy como que si hubiese blogueado como si empecé el día y nunca lo empecé. Es que en mi mente dije, voy a bloguear hoy. Y se olvidó. Pero bueno, creo que por hoy me despido aquí. Y nos vemos cuando vuelva a bloguear. Vieron, fue súper cómico. Y la pasé súper rico en esa cena. Fue muy lindo. Con la chica con la que estuve. Al final me dio rabia. Porque como que yo llegué y el lugar... Ah, bueno, yo les conté que el lugar era difícil de encontrar. Eso se los conté en el video. Y ella llegó tarde porque me dijo, este lugar no lo encontraba. Y yo, justamente yo estaba hablando de esto. De que el lugar era difícil de encontrar. Pero bueno, ella se tardó en llegar. Y para el momento que ella llegó, justo en lo que ella llegó, apagaron que si todas las luces, pusieron la luz súper tenue, me bajaron las ventanas y yo, me pinté el pelo para nada, chico. Pero bueno, déjenme contarles la razón por la que no me puedo pintar el pelo. En verdad es un poco, no sé, son cosas que a veces uno dice, ay, cuento en internet, no cuento en internet. Pero para mí es tan normal que, odio que sea normal para mí esto, pero ajá. Ok, tengo que ir al dermatólogo y de hecho yo no tengo tiempo sin ir al dermatólogo porque yo soy una persona como que va mucho al dermatólogo. Pero cuando me hice el facial con mi amiga, me vio como que, ¿saben que yo tengo estas manchas como rojas? No sé si me las ven acá. Tengo como esas manchas como rojas acá también. Y me dijo que esta, que la veía como grande, y me dijo, deberías ir a revisarte en el dermatólogo. Como que seguramente no es nada, pero siempre es bueno revisarse en el dermatólogo por si acaso sí resulta que es algo. Y yo dije como que, ok, definitivamente debería ir porque obviamente en mi familia hay desafortunadamente demasiado historial con cáncer. Pero cuando les digo demasiado, demasiado, o sea, cantidades excesivas. Como que ustedes saben, bueno, los que siguen hace tiempo saben que mi papá se murió de cáncer. Mi hermana también se murió de cáncer. A mi mamá y a mi tío les ha dado cáncer. O sea, es como que por los dos lados de la familia. Entonces para mí el cáncer es casi como que normal. Y odio que sea normal, pero es como que, ajá. Entonces ella me dijo, vete a revisar. Y yo dije, bueno, me voy a ir a revisar porque aparte el otro día estaba grabando un video. Y me vi como que el cuero cabelludo. ¿Se acuerdan que les dije que mi cámara de grabar? Como que, como los videos de skin care. Esa cámara como que te ve cosas que tú no te ves en la vida real. Bueno, me vi en el video como que una mancha dentro como del cuero cabelludo. Y yo como que esa mancha está súper rara. Entonces el gordo yo estaba como que esa mancha será de tinte o no será tinte. Pero como que me la lavé y no se quitó. Entonces yo dije, ok, voy a, definitivamente esto quiere el dermatólogo que me lo vea. Yo sinceramente no creo que sea nada, pero pues debido a mi historia es mejor ir y que me revisen. Pero estoy tranquila, o sea, no estoy como que estresada ni nada. Porque como les digo, una vez que esto sí nunca se los conté, que tuve un susto que fue horrible. O sea, sinceramente horrible. No estoy lista para contárselo ahorita, pero ahí sí no estaba, no estaba tranquila. Y fue lo peor. Pero no pasó nada, gracias a Dios. Pero bueno, entonces tengo que ir al dermatólogo. Entonces no me quiero pintar el pelo porque dije, si la mancha esa que tengo en la cabeza, si es tinte, es como que, creo que con esta cámara no se va a ver, pero es como que por acá. O sea, es como que es en el cuero cabelludo, pero una parte como que tengo medio, como que no tengo tanto pelo. Entonces dije como que déjenme ir a vermelo, que me lo revisen y ya, más fácil. Y después me puedo pintar el pelo tranquila. Porque dije, si no, capaz me queda, o sea, como que si, ¿sabes cuando se pinta el pelo? Después como que también te pintas que sí, no sé, siento que te queda manchado como el cuero cabelludo. Entonces dije, bueno, mejor prevenir que lamentar, no es el que después llegue el dermatólogo y me digan, ay no, no se te puede ver porque te pintaste el pelo. Entonces siento que ando con mis canas así enloquecidas. De verdad no son tantas, pero para mí, para mí se sienten como muchas. Pero bueno, déjenme ponerme mi anillo. Últimamente se me ha olvidado mucho ponerme mi anillo de casada. Y yo creo que siempre lo busco, nunca salgo sin él. Pero es como que no sé por qué. Creo que porque lo meto en este cosito para que lo mantenga limpio. Y ustedes saben, este liquidito lo amo. En serio, ha sido buenísimo, de verdad. Mantiene tus cosas limpias. Y súper lindas. Pero bueno. Hoy vamos a hacer eso. Ay, también me llegó una decoración de Halloween. No la he abierto, no he tenido tiempo. Estoy demasiado emocionada por abrirla. Demasiado linda. Ayer vinieron Denny y Matías y estuvieron un rato acá. Y estuvimos pintando. Ahorita les muestro. Fue demasiado lindo. El, ¿cómo se llama? En el mantel ese que compré para la mesa del comedor. Me encanta. A ellos les gustó bastante. Y yo creo que sí, qué bueno. Aquí es que les digo. Guau, Matías pintó bastante. Como que liso así oscuro. La Uyama. Con los marcadores. Y aquí tenemos. Uno, de verdad. Yo siento que tú ves esta mesa y pensarías que aquí viven muchos niños. Pero son solo niños grandes. Mira, aquí tenemos. Estas son las obras de arte que ha hecho el gordo. Están súper lindas. Abby también. Abby se puso a pintar muchísimo. Le quedó súper lindo. Aunque estoy molesta con Abby. Ya les voy a decir por qué. Esto fue lo que hice yo. Yo también me copié Matías y puse Auyama. Ah, esta fue Nena. Qué lindo le quedó a Nena. Ay, qué bueno. Ay, ¿quién escribió esto aquí? No es lo que dice. No entiendo. Está como muy clarito. Puerto Ordaz. Pero Matías no sabe escribir Puerto Ordaz. Se escribió con ese. Ay, qué cómico es. Les conté que Puerto Ordaz es una ciudad en Venezuela. Y Matías es de Paraguay. Pero nosotros volvemos con él que es de Puerto Ordaz. Porque esa es como que su historia de origen de Venezuela. Porque hay mucha gente que piensa que él es de Venezuela. Supongo porque vivía en Miami. Entonces como que conocía a muchos venezolanos. Agarró un poquito de acento venezolano. No sé. No sé. Pero bueno, qué cómico es Puerto Ordaz. Ok, estoy molesta con Abby. ¿Por qué? Yo quería pintar con ella. Así como que vamos a pintar en familia. Y de repente yo vengo y está todo pintado. Ella se puso a colorear en un momento sola. En paz. Sacó colores de ella. Marcadores que ella misma tenía. Y cuando estábamos pintando todos en familia. Se va. Y ayer le dije. Le dije. Abby, ¿a ti te gusta pintar cuando estás sola? Y ella me dijo. Sí. Y yo. Se supone que era una actividad en familia. Y ella dijo. Pues no. A mí me gusta hacerlo yo sola. Que también lo entiendo. Ella quiere estar en paz. Pero yo quería como que hacerlo juntas. Tú sabes. Divertido. Y ella dijo. Esto es una actividad para mí solita. Me da cuenta que el desayuno está ahí listo. Ay, miren. Puse a mi amiguito aquí. Que por cierto. Hace exactamente cuatro años lo compramos. Me salió un recuerdo. Y yo como que. Y hace cuatro años. Llegó desde la green card. Dios mío. Me puse a llorar. Literalmente me salió el recuerdo en el teléfono. El mismo día que nos llegó la green card. Compramos a nuestro amigo. Por eso. Me llegué y salió el recuerdo en el teléfono. Y me puse a llorar. Fue como que. Wow. El mejor día de nuestra vida. Bueno, no sé. También el día que nació burrito. Y churro. Cuando Abby no está. Ay. Así estás. Hello. Hello. Abby. ¿Qué pasó? Me voy a bañar. Me voy a bañar. Echame un bañito. Qué linda te ves hoy. Sí. Preciosa. Con tus pijamas que ya te sirven. Abby tiene como. ¿Cuánto tiempo tienes cocina estas pijamas? No. Pasó como tres días. Tres días más o menos. Pasé. Le quité la goma. Porque la apretaban. Esta goma. Mira. Mira. Ah, esta es la goma. Eso sirve como al pelo. Mira. Mira. Sí. Es bien elástica. Sí. Demasiada gruesa. Demasiada chiquita. Fruncida así. No podía ni respirar. Dios. Ya que me distraje. Pues está viendo las noticias del huracán. Es que está horrible. 175 millas. Horrible. Yo anoche. Anoche soñé que aquí estábamos en el balcón. Y llegó como un huracán. Y yo. ¿Huracán? Estaba a dar cuenta que me he convertido en el tipo de persona que siempre está diciendo lo que soñó. Tú como Sebas. Que siempre da un remoto de sus sueños. Pero pues. Buen provecho. Aquí. Tortica de arroz. Con aguacate. Y jamón. Y cambur. Ay. El gordo sí son los estables de sangre. Porque se los tiene que hacer, saben, anualmente por su operación. Y le salió todo a uno. 20 puntos. Eres el chupador. Pero no me midieron el colesterol. Así que no sé. Aquí yo no sé por qué no midieron el colesterol. Yo no entiendo. Cuando vayamos. Puras cosas médicas. Ahora estoy diciendo. Estamos viejos. Todos dicen que vamos para el médico. Cuando vaya el médico. Le podemos preguntar. Porque yo no sé. En Venezuela te hacían unos echames de sangre que te medían el azúcar, el colesterol. Como que todo. Así. Pero aquí. Seguro de eso se va a cobrarte más. Ay. El colesterol es aparte. Pero no sé. Es que ellos tienen que mandar específicamente. Porque en Venezuela te decían un perfil 20. Que era como que incluía todo y ya. Pero aquí te decían específicamente qué cosas te van a buscar. Y bueno. No pusieron colesterol. Él sabe que tienes el colesterol bueno, mi amor. A mí siempre me sabe el colesterol alto. Creo que es que sabe que tengo el colesterol malo. Es que aquí comemos platanitos fritos. Ustedes saben. Pero bueno. Se ve todo bien. Así que estamos súper contentos. Que el colesterol está así. Mega saludable. Estamos orgullosos de él. Aquí estoy con mis burris. A ver si se ve. Es que la cámara como. Aquí está. Ven, mi amor. Hola, mi vida. Ok. Déjenme contarles esto. Yo creo que se los voy a contar. ¿Se acuerdan del día del cumpleaños de burrito? Que hicimos afuera el asado, la parrilla, el barbecue. Como lo quieran llamar. Mira cómo, mi amor. Ok. El cumpleaños de burrito le dimos un pedazo de salmón. Y él se lo comió. De hecho, eso lo grabamos cuando él se comió su pedazo de salmón. Que por cierto. Nosotros no estábamos seguros si cocinarlo o no. Lo cocinamos gracias a Dios. Y después vimos que hay que cocinarlo. Porque tienen parásitos. Y se le pueden dar parásitos a los perritos. Ay. Me dejó abandonada. Bueno. Desde ese entonces. Burrito ha leído que él no quiere comer nada. Que a él no le gusta la comida. Al menos que sea salmón. No le hemos dado salmón. Pero asumimos que quiere salmón. ¿Qué estás oliendo tú en la cámara ahí, mi amor? ¿Qué estás ahí? Bueno. Él ahora lo que quiere comer es. Asumimos que es salmón. La comida de él antes le encantaba. Ahora no le gusta su comida. Entonces él se queda esperando que le den queso. Que le den algo. Pollo no. Porque él no puede comer pollo. Pues él le deja alérgico al pollo. Pero que le den algo. Una banana. Un cambur. Algo. Que no sea su comida. Entonces ahorita no había querido desayunar. Mi amor. ¿Qué hombre quiere salir? ¿Oíste? ¿Oíste, mi amor? ¿Gordo? Creo que es burrito. Mira, quiere salir. Bueno, entonces que le des algo. Que no sea su comida. Entonces ahorita yo estaba desayunando y burrito. Yo siempre le doy a mi desayuno. Le doy que sí. Frutica, algo. Le doy alguito. Y el burrito. No le puede dar nada. Está prohibido que le den nada. Hasta que él no desayune. Entonces cuando uno ya no le da. Él dice, bueno, ni modo. Me tengo que comer mi comida. Y se come su comida. Y yo ahorita le pude dar un dulcito. Así como que el postrecito. Yo sufro. Yo como que el gordo. El gordo es estricto. A mí siempre se lo dice. Y le dice, es estricto. Llegaron dos cajas gigantes. Esta y caldero. Más tarde la abrimos. Creo que es una almohada. Porque yo creo que la primera caja. Dije, tiene que ser algo grande pero ligero. Y yo dije, puede ser un zapato. No. Una almohada. Una almohada. ¿Es una almohada? Sí es una almohada. El gordo dice que no es. Sí es. Bueno, una almohada no es. Sí es una almohada. Es un cojín. Un cojín. Me encanta. Es el cojín que te dije que no teníamos de Halloween. Bravo. Qué linda está. Esto está en la oferta. Qué lindo. Es lo que le faltaba. Nuestro toque final de las decoraciones. Estoy súper feliz con esta decoración. Me encantó. Porque yo estaba como que, ay, en el sofá no tenemos ningún cojín de Halloween. Y me puse a buscar y yo había visto estos en la tienda. Pero no sé cómo que, no sé si era nuestro estilo. Pero después lo pensé mejor y dije, ¿cómo que sí? A ver, ¿ustedes creen? Este lo amo demasiado, ¿ok? Este me lo regaló el gordo. Y el material, creo que no puedo salir de él. Ay, gordo. Yo sé qué. Creo que nosotros muchas veces comemos en el sofá y quedó. Eh... ¿Qué va a botar esto? Ay, me encanta que aquí seguimos hablando. Hola. Y yo con mi micrófono. Ok, amor. ¿Tú qué dices? ¿Crees que debería sacar algún cojín? Es que este de burrito. A lo mejor... Ok, burrito. Este es el de la cara de burrito. ¿Qué es la cara de burrito? Aparece y desaparece. Aquí está. Ok, tal vez este, ¿no? Es grandísimo. Pensaba que era más pequeño, sinceramente. Aquí quedó festivo. Quedamos con las festividades de Halloween. El de Kirby lo voy a dejar igual porque es que me gusta usarlo de almohada. Aquí escondidito. ¡Tarán! Así quedó. ¡Qué lindo! ¡Lo amo! ¡Ay, me encantó! Y tenemos aquí esto de... ¿Cómo se llama? De fantasmitas. Oiga, qué emoción, el caldero. Yo les conté en el vlog de la semana pasada que teníamos este caldero que nos iba a llegar y yo estaba demasiado emocionada. Es la gran revelación del caldero. ¡Ay, burdo, qué emoción! Estoy demasiado emocionada. Es grandísimo, pero no pesa. A ver. A ver, se ve. Ni siquiera sé si se ve. Y prende luces. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! A ver. Todo esto, todo esto. Recuerda eso. ¡Es enorme! Miren. Aquí planeé poner todo el maquillaje de Halloween. ¡Amo! A ver, se ve bien. Ah, que está en el enchufe. Ah, hay que enchufarlo. A ver. ¿Me echamos el cable? ¿No hay el cable? ¡Ah! No me hayan quedado el cable. Aquí está. Ok. ¿Cómo que? Vamos a enchufarlo para ver qué tal. ¡Ay, qué emoción! Lo amo. Dígame si no es súper lindo. Entiendo por qué se agotó tan rápido. Y tenían una versión miniatura que, no sé, así todavía está disponible. Pero también está. ¡Qué lindo! Ok, están listos para el calderón. ¡Ay, ya va! El gordo lo va a traer. ¡Ajá! Aquí está. ¡Ay! No es tan profundo. Es como que normal. ¡Uy! La bruja. ¡Uy! ¡Ay, no está prendido! ¿Está prendido? No sé. No, no está prendido, ya va. ¿Ves que vino malo? Me muero. ¡No! ¿No está prendido? No, 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 no. Ok, ya. Me haces que la enchufa más. ¡No! Si vino malo, me va a dar a mí el yeyé. Es que yo recuerdo que prendía bastante. Está bien metida. Pero también a lo mejor hay que darle algún botón para prenderlo. ¿Dónde? A ver. Sí, tiene sentido que hay que darle algún botón. No veo dónde. A ver. ¡Ah, aquí! ¡Ajá! ¡Qué lindo! Como que no se ve tanto porque está tan oscuro. Ya, una parte más oscura para mostrarlo. Que prende muy... Se ve lindo. Como que es como fosforescente. Ya, déjeme mostrarle. Ok, siento que no se va a ver todavía, pero más tarde. ¡Ven cómo brilla! ¡Está súper cool! ¡Yumí! ¡Mírenle con sonido! Está demasiado cool. ¡No, vámoslo, vámoslo, vámoslo! Me cambié a Ramsey de puesto y lo puse aquí con el caldero porque dije... Vamos a usar el caldero en Halloween, pero también tenemos que usarlo para decorar mientras tanto. Entonces después lo puse aquí. Él siempre está usando así como... La verdad me arrepiento de no haber comprado más esqueletos de estos. Creo que solo compré dos y... No sé, me hubiese gustado tener más. Para ponerlos por todos lados. Es que se pueden doblar demasiado fácil. Eso es como que me gustaría comprar otro esqueletico más. Pero es que siento que ya tengo muchos. Y después guardarlo, como que se acumulan las cosas. Porque tengo esos dos que amo. Porque los puedo posar así súper divertidos. Pero tengo otros dos que son como de calabaza. Que los voy a poner afuera. Afuera no hemos terminado de decorar, pero la decoración afuera quedó súper cool. Me encantaría poder mostrársela, pero no se puede. Aparte que el otro día vi... Bueno, te las cuento. Déjame terminar la historia uno. Tengo que seguir con la historia dos. Ajá, tengo los dos de calabaza. Y después tengo otro más que es esqueleto normal. Entonces son como cinco en total. Pero a lo mejor hay uno que puedo cambiar. Es que esto me gusta mucho más porque se posan demasiado cómodo. Como que no se caen. Se quedan así. Sentados donde tiene que estar sentados. Bueno, ajá. Historia dos. Oh, Dios mío. Acabo de verla ahora. Ya Tommy me dice pilates. Vamos para el pilates. ¡Pum! 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 Dejé mi camarita. Se quedó con el teléfono. Ando con la gorra así como la cargaba puesta. ¡Wanda! Pero no sé que era el de... El sí la cargaba. Es que me quedo... Ah, es que me quedo así porque... Me la toca arreglar porque me puse... Me levanté... Como que me hice una cola en el cabello. Y me la metí y me quedo así. O sea, como que por la altura de la cola. Pero ahorita en el pilates está hablando lo del huracán. Sí. Bueno, no sé si alguien que... Es que para el momento que vean esto capaz ya pasó. Pero no sé qué va a haber pasado. Pero espero que no haya pasado nada. Espero que sea alguien que esté en Florida. Que esté viendo esto tranquilito en su casita. Que no haya pasado nada. Porque el pronóstico ahorita es... Es de lo horrible. Me tiene como estresada esa situación. Y yo que es lejos. Pero no sé. Uno siente obviamente empatía con... Es que es una cosa así como que dicen que la gente... Tiene que evacuar. Y como que bueno, vete a tu casa y cuando regreses no va a ver casa. Qué cosa tan terrible. No, no, no sé. Es de verdad. Espero que para este domingo ya haya sido como que... ¡Ay no! Se fue el huracán de esa pareja. Para decir eso pasa con los huracanes que dicen. Yo sé, pega unos vientos, los vientos del cambio. Y eso no pasa. Pero me veo muy rara hablando así con esta gorra así. Y en vivo. Ni siquiera sé lo que estoy grabando. Porque en vivo. Ok, ya me quité la gorra. Miren, el gordote me vio. El morado que me... Esto es de la vacuna de... Fue la de la gripe. La que... El mismo que dolía. Me puse la de la COVID y la de la... O sea, hay que ponerse la AVI. AVI no quiere. AVI te echa la loca. ¿Tú? Yo tengo. No, no salió nada. Pero el gord... ¡Wow! ¡Gordos de muscula! ¡Qué musculote! ¡Qué musculote! Ah, pero creo que aquí fue donde la... ¿Esto será? No, eso es como una manchilla. ¿Una manchilla? Sí. Mira que les estaba contada que voy para el dermatólogo y todo eso. No sé. Ajá. Que yo comí millones de manchas. Y tú no tienes manchas. No, pero que me toque revisar. Ah, sí. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ah, bueno. AVI no se quiere poner su vacuna. Porque una vez se puso la vacuna a la gripe y le dio una reacción bien fea. O sea... Fue peor. De verdad fue peor. Pero no sé. Yo siento que sí se tiene que poner la vacuna. Pero ella está hecha de la loca. O sea, eso fue peor porque no le pasó la gripe porque tenía la vacuna. Claro. Fue peor porque no le dio gripe. Pero si no se me gustó la vacuna capaz sí le daba como... Es que ella... Lo que pasa es que... Ok. Yo pensé que era una mayor de 75. Pero una mayor de 65. Es súper joven. O sea, como que 65. Está joven. Te ponen una dosis cinco veces más potente creo que es. Igual así era. Sí. Entonces como que obviamente la reacción hay cinco veces más chance que te dé más fuerte. Pero bueno, la pusimos y al gordo sí le dio reacción. Me da demasiada risa. Pero fue un poquito nada más, no fue tan fuerte. Fue un poquito, pero justamente cuando le fuimos a sacar la sangre. La mujer que le sacó la sangre estaba como que... Los hombres son los que se desmayan. Los hombres, ¿sabes? Nada, hombres. Y después cuando le dio la vacuna. Pero como que justamente fue el hombre. Me dio mucha risa. No, pero Avi también le dio. Avi también le dio, sabes. Por eso. Que los hombres y las señoras de 80 años. No, pobre... Avia es una mujer. Discúlpame. Avia andaba por la casa, así caminaba por la casa. Y que me duele la cadera porque ando con pantufla muy bajita. Así que se puso los tacones. Y yo... Sobre corrigió. Entonces le dije, ponte las crocs. No, no le gustan las crocs. Le suda el pie. Bueno, hay que comprarle crocs abiertas. Hay que comprarle tacones. Ella dice tacones. Eso es lo que... Bueno, en fin. Tengo un morado por la vacuna. De eso le está quitando, creo yo. Está saliendo. El morado, cuando está amarillo, ¿qué significa? Es como que siempre tengo eso tapado. Sí, no sé. Regresamos a la casa y ajá. Cuéntanos, Javi. Me vas a dejar aquí hablando sola. Que la calabaza está allí y hemos conseguido a Churro tratando de quitarle el tallo a la calabaza. Dos veces. Capturado. Fue capturado en 4K. Ajá. Y él se quedó... Ah, pero ahorita el gordo los montó. Para ver si se quedó... Ay, ay, ay. Ay, yo rompo un planto. Tanto varón. ¿Pero contigo? Conmigo y con Chari. No. Hace lo que le da la gana. Muy mal, muy mal. Aquí estoy supervisando la calabaza. Ya va, que... Ay, Churro. Ajá, ahí está. Ahí está. No, está bien. Está bien que lo huela. Él lo puede ver. Pero lo puede morder. Ajá, a ver. Él sabe que está mal. Está esperando en su momento que no lo estén viendo. Ni se va a empezar a rascar. Ah, no. Entonces agarró y se postó aquí viendo para ella. Ah, ah. Observando su presa. Ay, qué cómico. Él dice, yo no rompo ni un plato. Llevo todo supervisado aquí en las cámaras. Ay, que compré unas cámaras nuevas. Creo que llegaron. ¿Estás traído? Ah, con los paquetes. Estás traído. Creo que soy. Aproveché que hay ofertas de Amazon Prime. Y... Ah, aquí me llegaron mis cámaras nuevas. ¡Yupi! Yo nunca supe que... Yo siempre veía que la gente tenía estas cámaras así como blancas. Y no sé qué eran las mismas que teníamos nosotros. Solo que nosotros teníamos las viejas. Son las de segunda generación. ¡Oh! Pero también vi que las de segunda generación son... Que las primeras generaciones grababan mejor que las segundas. Bueno, ¿entonces? Vamos a ver. Les contaré qué tal. Les comprobaré. Pero bueno, nosotros aquí dentro de la casa tenemos cámara. En verdad, poco a poco... Porque como que compramos una nueva, otra nueva, se dañamos... No sé qué. Poco a poco hemos tenido cámaras por todos lados. Así que siempre si churro hace algo, lo capturamos en acción. Pero no compré estas nuevas porque la que tenemos en Puerto David... Una de las que tenemos en Puerto David... Pues se dañó. Así que ahora va a estar bella. La vamos a ver en 4K siempre. ¿Qué hiciste? ¿Te portaste mal? ¿Te portaste mal? ¡Qué bello! ¡Qué bello! Hay que decir, chacleto. Bueno, nosotros fuimos a comer y yo fui con este outfit. Y cuando salí a comer yo como que... Este outfit ya no. El outfit me quedaba bien antes de comer. Pero después de comer, ya no. Como que se me marca el ombligo ahora. Yo, este outfit... No, no, no. Funcionaba en la mañana, pero ya en la tarde... Bueno, nada. Uy, te voy a pedir este paquete. Me tienes súper emocionada. Porque es... Ok, esto es algo que compré... Por eso es que les he dicho que estoy buscando ropa que sea buena calidad... Pero un precio decente. O sea, como que... Estas cosas que compré... Había que sí... Unas cosas que costaban casi 50, 60 dólares. Que no es súper barato, pero tampoco... Siento que ahora cada vez que veo en algo en internet... Como que me gustó un suéter. 100 dólares el suéter mínimo. Entonces, yo estaba buscando... Y supuestamente esta tienda tiene cosas de buena calidad... Y los buen precios. Ahí fue donde compré... No sé si se acuerdan que una vez les mostré una... Un jacket. O sea, algo... ¿Llamar? ¿La chaqueta? Nada. Que compré, que es para el sol. Y me ha gustado muchísimo. Entonces, bueno, metí ahí... Conseguí unas cositas para... Bueno, les voy a contar nuestros viajes que vienen. Pero para algunos viajes. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal. Ahorita le hacemos el unboxing. Esos comentarios que me dejan en YouTube. En verdad, en todos lados siempre estoy leyendo los comentarios. Pero aquí en Simpatuque es especial. Me gusta mucho leerlos. Porque siento que tenemos una comunidad más cercana. Y me metí a leer. Y saben que el domingo pasado... Les estaba contando como que... Bueno, me estaba sintiendo estresada. Todas estas cosas. Y alguien me dio un comentario que se me hace tan pesado. El comentario dice que... Las personas que no tienen hijos... No pueden hablar de estrés. Y ese comentario... No sé. Como que... ¿Saben que hay veces que alguien te dice algo... Y te agarra como que un día que estás atravesada... Que estás así como que de mal humor... Y te caes súper pesado? Sinceramente, esta es la situación. No es como que... Ay, estoy mal humorada. Me cayó mal el comentario. Sino que siento que es un comentario que... En general, en cualquier momento... Es un comentario demasiado mal educado. Y que cae demasiado pesado a cualquier persona. No es como que... Ay, alguien. Un creador de contenido. Sino cualquier... Obviamente la gente en internet... Se siente como que... Que puede decir cosas. Y lo que sea. Y yo también creo que... No sé. Con ese anonimato la gente se siente como que... Ay, yo respondo. Y escribo. Y ya. Yo intento no darles mucha atención. Porque yo estoy acostumbrada... A que las personas digan muchas cosas. Así como que... Ay, tú no tienes hijos. Entonces... No puedes sentir lo que sientes. O no puedes hacer lo que quieres hacer. O no puedes decir lo que quieres decir. Porque como que no tener hijos... Inmediatamente te invalida. Es como que... Dejas de tener valor. No solamente como persona. Sino como mujer. Siento que dejas de tener aún más valor. Y es algo que de verdad me molesta. No sé por qué eso es así. Pero... Me parece que no debería. Entonces dije... Voy a hablar de esto. Porque es algo que... No sé. Siento que si hay alguien por aquí. Que piense igual que esta otra persona. Así como que... Ay, si no tienes hijos. No puedes sentir estrés. O algo similar. Me parece una forma tan... Al revés. Tan retrógrada. Tan terrible de pensar. Porque en primer lugar. Lo que estás diciendo es... La única razón para estresarme. Son mis hijos. O sea, mis hijos son... No solamente una fuente de estrés. Sino la única fuente de estrés. Si yo no tuviese hijos. No existiría el estrés. Eso es lo que estás diciendo. ¿Verdad? Como que... Mis hijos. Ustedes. Lo que vinieron a este mundo. Fue a hacerme un mal. A estresarme. Eso es lo que está... La base del comentario. Que desde ese punto. Esa base. Yo en particular. Me siento... No sé. Como que... Me siento muy mal con un comentario así. Porque ustedes saben que yo crecí. Siempre escuchando como que... Ay, tú quisieras que no existieras. Tú hiciste... Como que me dañaste la vida. Tú... ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Entonces un comentario así diciendo... Como que... Ay, lo único que un hijo trae es estrés. A mí es algo que sería como... No sé cómo decirlo en español. Como triggering. Como que algo que me hace... Como que recordar todo eso. Y me parece terrible que... Una persona se puede expresar así de sus hijos. Pero... No solamente eso. Sino que al decirle a una persona... Como que... Ay, la única razón por la que tú podrías estar estresada... Es tener hijos. Y si no tienes hijos... No tienes por qué estar estresado. Estás como... Invalidando cualquier sentimiento. Y es lo mismo que... Cuando la gente se compara... Y... Esto tal vez puede sonar muy tonto. Pero yo estaba viendo una serie... Que es de las housewives. O esas series así de reality. Que son como que súper para pasar el rato. Serias tontas. Había una persona que se había enfermado. Y... Esa persona estaba... Le dio cáncer de mamá. Y qué concha. Justamente que estaba hablando de esto. Pero... Esa persona se había enfermado. Y obviamente es algo terrible... Por lo que ya está pasando. Pero en todo momento... Cuando a alguien más le pasaba algo... Había otra persona que se estaba divorciando. Ajá. Otra también que estaba enferma. Ella decía como que... No importa lo que tú tengas. Porque lo que yo tengo es peor. Y no es una competencia. Como que en la vida... No estamos en competencia con nadie. No estamos en competencia como que... Ay, lo que a mí me está pasando es peor que a ti. No es como que tú estás más enferma que yo. O que tú estás más estresado que yo. No estamos en competencia. Entonces siento que... Al poder un comentario así... Estás así como que fomentando esa idea de que... Uno tiene que siempre estar en competencia con alguien más. Y como que... Ay, tus problemas... No son suficientemente grandes como problemas de otra persona. Y eso no significa nada. El problema es que a lo mejor uno siente... Y claro, en comparación con alguien más... No son nada. Porque hay millones de personas que están pasando situaciones... Sinceramente terribles. Hoy en día. Hoy mismo. Es como que... Está el problema del huracán, ¿verdad? Pero también está como que... Hay problemas horribles del otro lado del mundo. Y a lo mejor comparas lo del huracán... Con otras cosas que están pasando al otro lado del mundo. Y dices como que... Ay, no es nada. Pero si es algo. Es terrible. Cada situación por la que tú estás pasando... Está bien. Tus sentimientos son válidos. Y no tiene que venir una persona a decirte... Ay, no. Es que tú no te puedes sentir así. Porque no tienes... Ta, 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 ta. Cualquier cosa. Entonces como mujeres... Siento que es muy común que nos vengan a decir... Como que... Ay, tú... No solamente tus sentimientos. Sino tú como persona no eres válida. Porque no encajas en esto. Porque no eres... Saben, desde pequeñas no lo hacen. No eres suficientemente alta. No eres suficientemente flaca. No eres suficientemente esto. No eres suficientemente inteligente. Ahora no eres suficientemente madre. Es como que... No. Y siento que entre mujeres... Nos tenemos que dejar de hacer eso la una a la otra. No te puedes decir... No, es que tú no puedes estar estresada de verdad. Porque no tienes este... Esto. Que en este caso el comentario me dijo... No tienes hijos. ¿Qué importa? Una persona se puede sentir estresada, feliz, deprimida. Lo que sea. Se puede sentir lo que sea. Teniendo, no teniendo hijos. Y es lo mismo más o menos cuando dicen como que... Ay, no. Si alguien tiene dinero, tiene que ser feliz. Y no es así. Hay demasiada gente infeliz que tiene mucho dinero. Hay demasiada gente muy feliz que no tiene dinero. Es como... Uno puede tener todos los sentimientos. Entonces, de verdad, siento que es una cosa que nosotros mismos tenemos que dejar de hacerle a otras personas. Porque esta no es la primera vez que me hacen comentarios así. Y es algo que en verdad me parece tan terrible que se lo hacemos a otras mujeres. Como que ¿por qué nos lo tenemos que hacer entre nosotras mismas? En vez de aceptar que cada quien tiene sus situaciones. Cada situación es válida. Cada problema es válido. A lo mejor tú estás estresado. No sé, pero estás planificando una boda. Y te estresaste. Eso es normal. Uno se estresa planificando algo. Es un momento alegre. Es un momento feliz. A lo mejor viene alguien y te dice... No, Toti, es porque estás estresada. Porque lo estás planificando una fiesta. Ok, está bien, pero igual tu estrés es válido. No, que tu estrés no se compara con personas que están quedándose sin hogar. Obviamente, pero no es una competencia. Cada quien tiene sus situaciones y su vida. Entonces, no sé, me parece un pensamiento demasiado tonto. Pero es muy común. Entonces, por eso de verdad lo quería comentar. A mí, hace mucho tiempo, alguien me... Alguien estaba hablando de mí y dijo... La única razón por la que María le ha... Que fue muy linda como que decir... Ay, María le ha hecho muchas cosas. Como que María le ha tenido muchos logros. María le ha hecho todas esas cosas. Dijo, la única razón por la que María le ha tenido todos esos logros... Es porque no tiene hijos. Y ese comentario a mí me dolió muchísimo. O sea, me llegó... Porque es como que decidir... Invalidar cualquier trabajo que yo haya hecho en mi vida. En toda mi vida. O sea, literalmente, cosas que yo hice cuando tenía 18 años... Las estás invalidando por completo. Y en una edad que la mayoría de las personas no tienen hijos. Saben, como que no hay expectativa de que yo haya tenido hijos a esa edad. Y igual estás invalidando todo mi trabajo. Porque dices... Ah, no. Si hubiese tenido hijos, es imposible. ¿Por qué? ¿Y por qué una persona con hijos no puede... No sé, no puede llegar lejos. ¿Quién dice que no? ¿Saben? Y quiero dejar súper claro que esto no es como para... No sé, hacer de menos a las madres. O menospreciar todo el trabajo que va... Mientras de criar unos hijos. Y de tener tu familia. No es para nada eso. Yo de verdad lo entiendo. Los admiro. Son unas mujeres... Las mujeres son increíbles. Pero siento que tenemos que dejar de menospreciar a otras mujeres por X razón. Como que... No solamente por no ser madres. Sino por cualquier razón. Como que siento que constantemente eso de... Ay, no, es que ella no es lo suficientemente buena porque no tiene esto. O porque no tiene aquello. Les digo, puede ser porque... Ay, porque no tiene suficiente dinero. Ay, porque no tiene suficientes seguidores. Ahora, hoy en día hay tantas razones. Y no tenemos que dejar de hacernos eso. Obviamente, yo sé. Yo sé. Yo entiendo que... Tener hijos te agrega tantas cosas. O sea, yo tengo amigas con hijos y yo como que... No sé cómo lo va. De verdad. Yo ni lo entiendo. Yo digo como que... Wow, eres una heroína. O sea, siempre digo una heroína, una santa en lo máximo. Pero eso no significa que las personas que... Por cualquier razón... No han tenido hijos. No han podido tener hijos. Sean menos valiosas. O valgan menos. O que personas que nunca tengan hijos... No significa que no valen como mujeres. Y yo siento que ese sentimiento está súper presente en general. Que es así como que... Ay, como ese comentario que les digo que dijeron de mí. Como... Ah, bueno. Es que claro. Ajá. Cualquiera hace las cosas que pueda hacer ella porque no tiene hijos. Y no es verdad. Saben. Es como... No sé. Oprah Winfrey. Que es así como una mujer súper... Wow. Súper diva. Súper poderosa. Súper top. Ella no tiene hijos. Y sinceramente... Yo no me siento con la comodidad de decir... Ah. Es que cualquiera sin hijos puede hacer eso. No. No es así. Y de alguien como ella, supongo que de verdad se puede decir. Ella no tiene razón para estar estresada. O razón para estar, no sé. Un día de mal humor. Porque no tiene hijos. Y es billonaria. Pero estoy segura que esa mujer... Hay días que se levanta de mal humor. Entonces, bueno. Nada. Quería medio decirles esto. Porque hay veces que... Yo sé que aquí no... Esto no lo ven millones de personas. No lo ve tanta gente. Pero no me importa. ¿Saben? Como que yo siento que lo ven personas que son cercanas a mí. Yo a todos ustedes los siento cercanos a mí. Y quiero que me conozcan como yo soy. Quiero que sepan como que las cosas que yo de verdad pienso. Y yo de verdad pienso que no está bien que nos estemos como menospreciados entre mujeres. Y es algo que yo no leo a otras mujeres. Y que no quiero que hagan a mi canal. O sea, como que no quiero que ustedes sean personas... Porque esta persona no era una hater. No era una persona tóxica. Sino creo que era como que su persona... Así como que solamente piensa eso. No era un comentario de odio. Era un comentario normal. Entonces, no sé. Llamar a la reflexión. Ok, pasando un comentario como más alegre. Nena. Que, o sea, sinceramente yo a veces siento que es casi que mi hija. Pero, ok. Miren lo que posteó. Les voy a mostrar lo que posteó en sus amigos cercanos. Ok. Así que no le vayan a decir que les estoy mostrando esto. Por favor. No le vayas a decir. No le digas. Estoy chismeando la story de close friends. Espérense de ponerlo aquí. Ok. Porque ella posteó en su Instagram. Posteó un video que le quedó súper, súper lindo. Y después puso. No los veo apoyando. El sticker. Me dio mucha risa. Lo puso en los close friends. Dijo. No los veo apoyando. Miren que aquí no se aceptan haters. Muy bien. En verdad. Gracias a todos los que le han apoyado. Es su Instagram. Si le quieren seguir es. Nena Lee. O sea. N-E-N-A. Lee. L-E-E. 99. Eso es Instagram. Pero también si la pueden seguir en TikTok. También se los agradecería muchísimo. Yo sé que. Obviamente. Muchos de ustedes la han seguido todo desde antes. Porque. Ajá. Es como que. Ha crecido con ustedes y con nosotros. Ha crecido todos juntos. Pero bueno. En TikTok es. Elena. E-L-E-N-A. Lee. L-E-E. 99. Y sus videos en serio. Le están quedando súper lindos. Está haciendo súper buen trabajo. Entonces. Se pueden pasar por allá. Y comentarle. Si le pueden comentar en inglés. Mejor. Porque. Bueno. Así son las cosas cuando uno emigra. Uno se tiene que adaptar al país donde está. Y bueno. Aquí uno intentando con el inglés. Mi amor. Muchos de ustedes siempre están apoyando. Y de verdad. Lo agradezco muchísimo. Y me alegra. La oportunidad de hacer estos sorteos de efectivo. Y eso. Que es como que. Aparte son demasiado fáciles para mí. En el sentido de que no tengo que estresarme. De si les va a llegar el premio. No les va a llegar el premio. Es como que. Mandar efectivo. Es mucho más fácil. Se los puedo mandar. Los he mandado por muchas formas. He mandado por PayPal. Por Western Union. Por Zelle. Es como que. Efectivo es una cosa fácil de mandar. Saben. Es dinero. Como que. Transferencia bancaria. Y. No sé. Me gusta como que. Siento que ustedes nos han dado a nosotros. Tanto. Que. Es como una forma que. De verdad. Puedo ayudarles a ustedes también. Alguito. Y. Me alegra mucho. Siempre que los veo activos. Alguien me comentó. Creo que fue hoy. En Amorcitos VIP. Hoy. Ayer. No sé. Estos días. Y decía como que. Ay. Son muchas cuentas que te comentan. Si reconoces las cuentas. Y yo. Claro que las reconozco. O sea. Como que. Sí. No sé. Es que no sé. Yo siento que. A lo mejor son bastantes cuentas. Pero las que siempre están comentando. Como que las reconozco. 100%. Obviamente las conozco. Siempre las veo así como que. Wow. Y aprecio demasiado el apoyo. Demasiado. Ok. Todo lo máximo. Gracias. Listo. Tengo que sentarme. A buscar entre todas estas bolsas. A ver. Buscar dos colores específicos. De. Sombra de ojo. Dios mío. A ver. Decídeme suerte. Espero. Tenerlo. Si no lo tengo. Bueno. Pero yo como que. Y. No sé. Siento que tengo una forma mejor de organizarlo. Como que necesito. Los que son buenos en. En Excel. O sea. Que necesito un Excel. Con los colores de sombra. Miren esta cantidad. Cantidad. Que revisé. Demasiados. Y tengo. Estoy buscando dos tonos. Tengo uno de los tonos. Tres. Veces. Y el otro no lo tengo. A ver este tono. Uh. Es súper lindo. Es súper otoño. Está bellísimo. Pues. Este lo tengo. Y me falta el otro tono. Pues. Aquí quedaron. Llegaron los esqueletos. Los de esta. Mañana. ¿Qué iba a pedir? Ya llegaron. Pueden creer. Demasiado rápido. Que por eso no tengo adicción a las compras. Dios mío. Te lo facilitan demasiado. Miren. Aquí ya lo voy a abrir. Lo que decide hacer. Es que. Mi novio. Es que. Gordon. Tienes que ponerle el nombre a estos esqueletos nuevos. ¿Pueden creer el nombre de la otra? No. ¿La de sí? Gordo. Gordon y Ramsey son demasiado. Un nombre que tú podrías. No. Debe que te ponen worried. ¿En serio? No puedo creerlo. Ya. Se me está pegando de ti. Lo de poner esos nombres bien random. Bueno. Lo que voy a decorar estos. Lo que decidí hacer. Es que. Ok. Yo tenía uno que ya no me gustaba tanto. Entonces lo voy a cambiar por este. No sé dónde lo voy a hacer. Creo que lo voy a sentar en la otra mesa. Pero no sé. A lo mejor. Ay. Se cae un plástico. Churro. No. No. Pues voy. Y se me cae algo en esta casa. Y Churro de inmediato dice. Pues tengo una merienda para mí. Me pregunto si se podrá poner como. Ay. Pero no se sienta. ¿Qué es lo que se está de poner eso? Lo voy a poner ahorita en la mesa de comedor. Qué risa como se ponen. Ven. Se pueden mover como sea. Uy. Eso es muy divertido. El estación pilates. Ay. Churro se puso también con él. Quedaría raro. Quedaría raro. Quedaría raro. No sé qué más cosita. Ajá, pero no. ¿Qué es eso? Churro no. Te necesitas ayuda. No, estoy solo rejuzcando, no lo puedo poner Y esa letra te gusta hacer eso solo, pero no me extraño Si lo pusiera como aquí, pero que tendría que tener una pega bien fuerte Un clavo Un clavo Pero ahí te daría Un chinche Se ve bien o se ve mal Pero yo te veo como Se ve un chinche Pero, no se... Pero que lo ganan bien, como un comasco Como un comasco ¿Qué te vas a hacer? No te vas a hacer Toma el asco, te quiero confiar de ti Pero se ve Ya, ya, ya ¿Qué te veo? Podría estar llevando a la otra parte para ti ¡Ah! Es una posible comunicación ¡Esto quedaría lindo! A ver cómo va Bueno ¿Pero tú? Supongo, no sé Lo conven... no sé No estoy 100% convencida Díganme qué opinan ¡Ay, abracito! Abracito ¡Ah! ¡Tarán! Me gustó como queda este El cuerpo está poniendo como una... Yo no sé si se lo aguante Es como medio pesado Ah, pero yo creo que así ¿Sí? Ok, vamos a intentar para quindarlo ahí ¿Tú lo ves cómico ahí? Ajá, quieres montarlo Aquí estoy listo ¿Que tú quieres hacerlo de arriba y abajo o cómo hacemos? Ah, bueno, si quieres Ah, ok Bueno, yo decía, voy a decir así, pero A ver, si quieres pasar menos Uy, sí parece como Neo Neo, sí Sí parece Ajá, montalo ahí Y lo aguante de verdad Ok, tenemos que subir a la otra pierna ¡Churro! ¿Qué haces tú ahí? Vete ¡Churro! Ajá, porque sube esta pierna ¡Guau, es que es un atleta! Siento que se caiga Siento que se caiga como a las 2 de la mañana Bueno Y vamos a tener que... ¡Ah! Si se me va a dar a la mañana A ver si me va a perder unos perros ¡Churro! ¡Ay! ¿Te cayó? No Ay, sentí que se había caído No, fue como que la pata que se cayó Ajá, mejor se me pongo para abajo ya, ¿verdad? ¿O no? Pero eso está bien Eso es chévere ¿Eso es lo que está? Ah, pues esta pata la que se le cayó Ajá Chicos, tienes que tener resistencia Que él tiene problemas de cartilio A ver aquí Ahí está sólido ¿Sí? Hasta las 2 de la mañana Esto fue un invento Pero está bonito No sé, me gustó como quedó Así como improvisado Ok, Ipsy va a sacar su calendario de adviento Y me lo mandaron Y estoy súper emocionada de abrirlo Porque, bueno, va a hacer un videíto Y no sé qué productos voy a utilizar Entonces dije como que Ay, sería divertido ¡Miren qué grande es! Es enorme Aparte que... ¡Uy! ¡Miren qué grande es! ¿Saben qué? Ipsy siempre tiene todo súper económico Entonces siento que es cool Que tenga un calendario de adviento A mí me encantan los calendarios de adviento Siempre es como que demasiado divertido Ver qué productos te va a salir ahí En verdad, no tengo ni idea Si esto... Me imagino que ya va a estar disponible una vez Porque si ya me lo mandaron Pero bueno, yo siempre les pongo en Instagram Como que el link Si se quiere, va a suscribir a Ipsy Entonces estén pendientes por ahí Ipsy, en serio, es lo máximo Pero bueno, abrirlo Pensé que lo pudiéramos abrir juntos Mientras yo veo Porque obviamente no puedo utilizar Todos los productos en un video Porque son muchos Entonces quiero revisar ¿Qué productos tiene este calendario de adviento? Para... ¡Ay, qué lindo es! Es demasiado lindo Para poder... No sé Grabar con esos productos Tiene muchas cosas A ver... ¡Wow! ¡Está precioso! ¡Ah, dice que es de Glitzmas! Ok, a ver Déjemos por eso ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Oh, wow! Voy a abrir todos los días Voy a ver el 1 ¡Oh! ¡Laura Mercier! No sé, puras cosas caras Ok, esto es un spray fijador El día 1 Perfecto porque así como te da que Como que no me acuerdo de qué hay Ustedes me lo pueden recordar Spray fijador de Laura Mercier Ok, esto Wonder Beauty Un aceite para los labios Día 2 No sé si abrirlo en orden Sí, lo voy a abrir en orden Día 3 Es como que tiene diferentes tamaños El día 25 es gigante Es el que está en el medio Como que... ¡Oh! Voy a bajarlo un poquito más Para que puedan ver Amo la camarita En serio, la amo Puedo hacer demasiadas cosas con ella ¡Ay, Dios mío! Tiene hasta colitas de pelo Estas son unas colitas de pelo ¿Cómo cabe esto aquí? Día 3 Colitas de pelo ¡Wow! Demasiadas cosas ¡Wow, wow, wow! Creo que en el video Lo que voy a hacer Es que voy a sacar Como estratégicamente Como que ¡Ay, saqué el día tal! Y casualmente es el producto Que quería Obviamente ya lo revisé Los que están aquí Sí, para tú Saben lo que hay detrás Este es un limpiador facial ¡Wow! 4 Ok, vamos a ver Día 5 Literal el producto Que ustedes quieran Creo que lo voy a tener aquí Ok, esto es un iluminador Hermosísimo 5 Día 6 ¡Oh! Día 6 es bien grande 6 ¡Oh, wow! ¿Qué es esto? ¡Una brocha! ¡Qué lindo! 6 Una brocha Ya 7 ¿Qué es? Esto es Give them la labial Esto es un labial Me parece que es un labial 7 Ah, no Dice negro Capaz es un rímel Porque es un labial Un rímel Ok 7 Wow, estoy intentando No hacerlo tan lento Pero es que son muchas cosas 8 ¡Oh! Do la skin care Ok, esto es para iluminar los ojos ¡Wow! Demasiadas cosas Ni siquiera Tengo que ponerme a pensar Qué voy a hacer en mi video Día 9 Ah, esto es un perfume Día 9 Día 10 Ok, día 10 ¡Uh! Ay, para el pelo Para desenredar el pelo Me encanta porque esto es bien variado ¿Sabes qué? A veces uno como que tiene los calendarios de adviento de una sola marca Entonces como que Obviamente no va a tener de todo Si no, esa marca Aquí hay de todo ¡Pupi, pero! Cállate Este producto cuesta 35 dólares Solamente ese producto Porque esto es lo que estaba sacando yo hoy Que estaba buscando dos ¿Cómo se llama? Dos colores específicos ¿Te imaginas que es ese color que yo estoy buscando? ¡Ay, no es! De hecho, este es dos colores en uno O sea, este es como si Miren, sí, es dos colores en uno ¡Wow! Es que amo demasiado Ipsy En serio Es lo máximo Lo máximo Si se suscriben, utilicen mi link El número 12 ¡Wow! ¿Qué hay aquí? Ah, Glow Alchemist Esto es un exfoliante facial Esta marca también es súper conocida de skin care En serio No sé cómo va a estar disponible este calendario de adviento Pero bueno Les voy a dejar el link mío de Ipsy Que yo utilizo en Instagram Se los voy a dejar aquí abajito Por si alguien se quiere meter ahí Y venderse en Ipsy El 13 es también de estos grandes 13 hay mucha gente que dice que es de mala suerte Hay, de hecho, hoteles que ni siquiera tienen el piso 13 Vamos a ver si este es de buena suerte o de mala suerte ¡Ay, no! ¡Se me rompió la caja! ¿Cómo que fue de mala suerte? ¡No, ya va! Este es el 20 No solamente se rompió el 13 Sino que también se rompió el 20 ¡Ah! Miren cómo se rompió la caja No lo puedo creer ¿Será que sí fue de mala suerte? ¿Qué es esto? Double Deeper Color Duo Ah, dice que es como que para darte brillo ¿Qué? ¡Qué injusto! No puedo... Y eso que yo soy muy creyente de esas cosas de la mala suerte Yo como que... No, siempre digo mente positiva Pero de verdad, como que trajo mala suerte el 13 ¡Se rompió! Ok, ahora el 14 A ver qué trae Ok, este es... ¡Uh! Un primer más delineador de labios Vamos a ver qué color es La curiosidad, a ver si es un colorcito así súper... No sé ¡Ah! Es como dos en uno también este producto Miren así Me encanta que puedo acercar las cosas a la cámara y se enfocan ¡Ay! Es literalmente como un rosadito O sea, súper utilizable ¡Buenísimo! Amo Aparte, en Ipsy, sinceramente, yo descubro siempre productos Que me quedó como que... Me encantó este producto De 14 ¿Estoy 15? No, a 15 No te había tapado con la mano Son 25 Vamos por el 15 A ver Este es... Ah, esta es una loción hidratante Siempre súper útil para tener Me encantan Cosas básicas Es lo máximo Ok, 16 ¡Qué lindo! Está súper, súper lindo ese calendario de adviento Este es un primer matificante También súper, súper útil 17 Este es chiquitico Ah, pero este es de Benefit ¡Uh! Es un producto para los labios de Benefit Ven, me encanta que tienen marcas así bien buenas 17 18 ¡Qué divertido esto! Me encanta hacer esto ¡Oh! 18 Está grande ¡Oh! Esto es un hidratante con protector solar ¡Qué maravilla! 18 Ok, 19 A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Oh, wow! Esto es un labial de la marca de la Gwen Stefani Ya saben, la cantante es súper famosa Y es un labial rojo Perfecto para estas épocas que vienen ¡Wow! Miren qué hermoso está Está preciosísimo este labial Ya saben Perfecto Literalmente Perfecto El 20 Ok, el 20 fue el que se rompió Vamos a abrir el 20 ¡Wow! ¿Qué? Aquí tienen todas las mejores marcas Elemis Esta marca también es una marca que es bien costosa Son marcas de Sephora Saben, marcas así caras Esta es una crema facial para la noche Dice que te pone la piel suavecita Para cuando la utilizas en la noche ¡Amo! Estoy enamorada de todas las cosas que puso Ipsy aquí Ok, 20 Ya casi terminamos Todo me ha encantado Sinceramente Ok, 20 21 21 9 21 Dice que es mi número ¡Ah, aquí está! 21 Mi número porque es mi cumpleaños Esto es... ¡Ah! Es un tratamiento reparador para el cabello ¡Amo! Ok Mi número sabe que tengo el cabello frito 22 ¿Qué hay aquí? Otra cajita que se rompió ¿Qué es esto? Ah, ácido hialurónico Súper, súper útil Súper, súper necesario Ustedes saben que yo les he dicho Que como que no me mandan tantas cosas básicas Entonces cuando veo una cosa así básica Como un ácido hialurónico Yo... Encantadísima Ok, 23 Este tiene... ¡Uh! Este es un gel fijador para las cejas Absolutamente necesario 23 20 Este 24 ¡Ay! Me emociona abrir el 24 Porque el 24 es la Navidad Vamos a celebrar Navidad Ya saben ¡Cállense! ¡Tacha! Esto... Esta marca también Súper top ¡Wow! Este es un limpiador facial ¡Ah! ¡Wow! Tienen demasiados productos top Aquí Estoy... ¡Ah! 24 ¡Ay! Este es el último El 25 Ok, el 25 es el grandote Vamos a ver ¿Qué creen ustedes que va a ser? Yo siento que va a ser como un bolso Algo así Como... No sé ¿Por qué pienso que un bolso? Vamos a ver 25 ¡Uh! Es pesado ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué son dos paletas de sombra De Morphe! ¡Wow! Quedé en shock ¡Ah! Literal estoy en shock Shock ¡Wow! Eso está increíble Está increíble Ok, dice Escanea lo que está Este código para comprar A ver cómo funciona Ah, miren Es que ellos tienen Ofertas de Black Friday También Que es el 22 Del 21 al 30 de noviembre Si les interesa Después tienen ofertas De Cyber Monday Que es en Diciembre Del 1 al 8 Y después dicen que Toda la temporada Tienen como que ofertas ¡Wow! Eso está En serio Demasiado top Me encantó Diría que este es el calendario De Adviento Que más me gustó Si no fuera Porque sinceramente El que más me gustó Fue el que me regaló El gordo De las gomitas De Sugar Finas Pero aparte de ese Este es el que más me ha gustado Como que tenía Una cantidad Tan variada de productos Y de verdad Me encantó Que el 25 Te dieron algo especial Porque muchas veces El 25 es como que O el día de Navidad Por ejemplo El 24 y 25 Hicieron cosas así cool Muchas veces Te dan el 24 y 25 Como que cosas nulas Y uno se queda como que Pero ese se supone Que era el día especial No sé Y aquí de verdad Como que entendieron Que uno quiere algo Extra especial Porque la idea es que tú Tengas estos calendarios De Adviento Como que sea un regalo Que tú haces Todos los días de Navidad Como que el 1 de Diciembre El 2 de Diciembre El 3 de Diciembre Abras cada día Una cajita Y es como que un regalito Es súper divertido Hacerlo así Así como que cada día Abres uno Pero obviamente Yo los abrí todos ahorita Ustedes se podrían aguantar Podrían hacer como que Uno cada día O también los abrían Todos una vez No sé Pero uno como que El día especial Quiere algo especial Entonces me encanta Que entendieron eso Y te dejaron algo Súper Las paletas Me dejaron en shock De verdad Está increíble Aparece súper lindo El diseño Me encanta Es como que rojo Con morado Rosado Es súper femenino Me encantó En serio Amo Yo siento que Y no sé Siempre amo las cosas que hacen Me siento como que Amo esto No sé Amo todo Pero bueno Me encantó Me encantó Me encantó Ya voy a empezar a pensar Como que Qué tipo de video puedo grabar Aunque sinceramente Creo que se puede grabar Cualquier video con esto Porque está muy lindo ¿Cómo se dice eso? Sopa Sopa Eso no me va a hacer Kaidang Kaidang Con el dermatólogo ¿Estás súper lindo este dermatólogo? Sí, estoy seguro Y queda donde dijo Queda el cardiólogo del gordo Que yo amo el cardiólogo del gordo Ya ¿Por qué? Sorry que entró Como que alguien Hacernos preguntas Pero bueno Aquí queda El ex cardiólogo del gordo Pues el gordo ¿Ya no tienes cardiólogo? No, sí, claro que sí ¿No tienes problemas de corazón? No, pero de acuerdo Bueno Que que sea de vez en cuando Bueno Me cae bien el cardiólogo del gordo Pero siempre nos pasa esto Conseguimos un doctor Y se hace famoso ¿Tu cardiólogo se hizo famoso? El E Bueno, esta dermatóloga Ahorita está chévere Se va a hacer famosa Ya lo saben Tienen como música Pues no tengo nada Ella lo que quiere Bueno, no, chica Mete Y yo Miren, ya se hizo de noche Aquí pueden ver un poquito Como se ven las luces de afuera Que entran a la casa El líquido de las uñas Entonces está ¿Te voy a hacer las uñas? Vamos de rosado Las dos Ah, está bien Este churro lame mucho Sí, vale Qué fastidio Hola 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 Qué lindo estás ahí Qué lindo Uy, Dios mío Churro ¿Para dónde vas? No, quédate ahí Churro Churro Hola, tipe Hola, mi nene Ay, Dios Ay, Dios mío Ok, ok Ay, Dios Ya empezó Ahorita empezó a morder A el pobre burrito Ay Miren qué se pasa Se pasa Qué grande Dios mío Él descansa su cabeza ¿Por qué lloras? Me están como ardiendo los ojos No sé Creo que me echó Me entró como crema O algo así Pero no le echó El unboxing A las cosas que pedí En unículo Estoy emocionada Porque, ok Pedí como que Este es el pantalón Es como un set De pantalón Con blazer Este lo pedí Ah, el precio original Era las 20 dólares Yo pensé que estaba En súper descuento Esto, pero no Creo que me costó Como 12 Ay, miren Es así como Es básico Lo único que no había Tallas más pequeñas Entonces pedí Este talla XL Pero está como muy grande Si no, siento que Abby amaría esto De verdad Siento que se lo No sé Creo que va a ser Robado por Abby Ok, miren Pedí Pedí unos suetercitos Que me tienen así Como que emocionada Este Uh, la, la Este suetercito Se ve muy calientito Ay, el material Es súper Ven, se ve como Que buen material No, piensen que Ya no voy a comprar En chin y eso De hecho, hice una Una horna de chin Me iría a llegar pronto Ay, no sé Por qué me arde Pero igual Esto me gusta el material Este, ok Estaba a punto De no pedirlo Pero después dije Ay, no, sí Lo voy a pedir Ay, qué suavecito Pírenlo Espero que me quede bien Tengo que probarme Todas estas cosas Pero bueno Quería por lo menos Abrirlas Ay, esto se lo compré Ay, gorda Se lo voy a dar ahorita De la serie que le gusta Ahorita se lo doy Ah, aquí está el blazer El blazer si me lo quiero probar A ver qué tal Oh, wow Qué grande Lo pedí Porque yo iba a pedir un blazer Y era como de corte ajustado Y yo, usted sabe que yo no soy una persona de ropa ajustada Entonces después vi que tenían este con corte oversize Que es como más grande Y yo, ay, perfecto Me encantó Qué raro como venía con esto Es como un gancho Miren, tiene como forma de gancho Pero es de plástico Qué extraño Ok, es así el blazer Ay, siento que no es tan grande Decía que era oversize Pero no es tan oversize Y esto que lo pedí Está ya L O sea, está cool Pero siento que podría ser más grande Bueno, no sé Está bien ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Por alguna razón me lo imaginé Como más grande La pedí pedir XL Ven, como que en los brazos me quedaba un poco corto Yo pensaba Decía oversize Tal vez hay pedir XL A ver, ¿qué van a pedir? Ah, esto de pedir un suetercito negro básico Porque siento que es necesario Uh, me encanta Ok, la textura de las cosas Me encanta Dios mío, me parezco una locorita Esto dice que es de wool Extra Fine Merino Wool No sé qué material es ese Si alguien sabe qué material es el wool Ese está buenísimo Como que para utilizar Este lo pedí literalmente Para que sea un sueter así Básico, negro Ya saben, para el día a día Acá Esta También básico Blanco De hecho había pedido mucho blanco Y después dije ¿Con qué me han pedido negro? Ah, este también lo pedí Este es como que También un suetercito Como para utilizar como por capas Este lo veo como No sé Vamos a ver Porque esta talla L No la veo tan grande Pero esta talla M La veo medio grande También me pedí otros básicos En Skims Pero hay uno que es de Skims Que es súper viral Y ese lo pedí como Para que me quedara más ajustado Porque yo de hecho tengo Es un literal Parece así Como este mismo estilo Como un top así manga larga Pero es súper súper viral Y yo lo tengo En talla M Pero como que no me queda Como se supone que te queda Para que sea el viral ¿Sabes? Como que el viral es así Como que ajustadito Y el talla M No me queda nada ajustado Entonces me voy pidiendo los S Vamos a ver Qué tal me va con eso Pero me gusta Ven que les digo Son compras así bien básicas Esto no sé si me convence Me lo siento que se ve bien Lo estoy de aquí bien Pero en los brazos Es que yo No sé Yo siempre tengo problemas Con las extremidades Como que No sé No sé por qué Está bonito Me gusta Yo no soy muy de usar blazer Pero es como que me gusta La idea La idea de ponerme un blazer Siempre digo como que Ay cool No sé Como arreglado Pero casual Pero después siento que me veo Demasiado arreglada Más bien Entonces como que Terminando Gustándome tanto Cuando me lo pongo Pero Tengo que probarme los pantalones Para ver si me quedan bien Porque No sé si me quedan muy cortos O sea que yo con los pantalones Tengo problemas Con mi pompa y eso Veo este pantalón Un poco pequeño A mí siempre tiene este truco Que es como que Si te sirve En el cuello Creo que no me sirve En el cuello Ah si me sirve Ok No sé Ahorita me lo pruebo Gordo Tengo un regalito para ti Para mí Gracias Gracias Mi amor Hey Estas eran las que Intentamos encontrar el otro día Si son No eran las que tú querías Ah tienes razón Eras las que tú querías Sí Gracias mi amor Tan bella Ay no Ve Esta es L Porque no había No había M Bueno Pero puede ser Oversized No había M Ven son así Con unas franelas De One Piece Wow Están súper buenas Sí No no Fueron baratas Fueron baratas No me acuerdo cuándo usaron Pero estaba bien así Ok Te lo juro Se siente buena calidad Están súper buenas calidad Estamos trompados con la calidad Están bellas Mira Qué linda En verdad sí No probó que usaron Estaba haciendo esta nueva tienda Ahora que estamos en modo japonés Este tiene japonesa No es japonesa Usa el nombre Te dice For the new world Wow lo leíste Está en inglés No entiendo Pero viste que está en japonesa Ay Bueno No sé Este tiene japonesa Unicuro Creo que sí El nombre está escrito en japonés El nombre está escrito en japonés Pero sabemos si la tienda es japonesa Yo creo que sí Pues ya aprendí Se me olvidó todo lo que aprendí en el video No claro que no ¿Cómo se dice marrón? O sea Cha Pero se me olvidó el resto Chayo No se me olvidó Chairo Chairo No Y Murado Murakashi Murasaki Murasaki Yo les mostré costado y no olvidó Literalmente para niños Para que aprendan palabras Tengo que verlo otra vez Para aprender Bueno pero poco a poco Poco a poco Bueno Te gustaron Gracias mi vida Dios mío Pero porque tengo que tener La maldición del pantalón Ok Esto 100% No me queda bien Me queda demasiado corto Como siempre Yo estaba así como que Lo que no sé Es a las modelos Nunca les queda así Como que siempre se les ve bien Pero a mí siempre me queda Como brincaposo No sí A lo mejor si compro Como dos tallas más Como que me queda muy apretado No sé qué no sé Te queda apretado No me queda apretadísimo No me queda Pero podría ser una talla más Y a lo mejor quedaría más largo Pero queda brincaposo Yo creo que tienes que comprar Como que versión larga Sí yo compro la versión Pero ok Pero las voy a buscarlo En la página Porque obviamente La persona que está modelándolo Debe ser alta Pero bueno no sé Creo que voy a devolver todo Porque esto también Me queda corto en los brazos Ven Bueno Míreme modo profesional Y ya me dejarán de ver así Porque esto lo tengo que regresar Aunque seguramente Esta tienda Son de esos que cobran Ahora a las tiendas Les digo Porque cada vez que tú Quieres regresar algo Ay te cobramos por regresar Excuse me No me parece No me parece para nadie Voy a poner 100% Probarme ropa ahorita Porque va como flojera Ya estoy en pijama Pero siempre quería probar este Porque creo que se lo voy a dar a mí Es como Siento que este Fit No lo voy a utilizar O sea como que Con este ¿Cómo se llama? Fit Así como que Si fuera como una talla más pequeña Siento que lo usaría más Pero con esta talla Como que no Entonces A mí salió agregando Literalmente me acabo de dar cuenta Que tenía la pijama Más cerrada Pero miren Esto también lo tenía acá Porque ahorita estaba como que Guardando las cosas Y dije Ay déjenme mostrarles esto Ok me compré estas batas Que son como que Supuestamente esteric Vamos a abrirlas Para ver Porque Ay Dios Tengo un plan muy específico Para estas batas Vamos a ver Creo que una es manga larga Y la otra es manga corta Bueno no manga corta No no Una es larga y otra es corta Una se supone que llega como hasta el suelo Y la otra no Pero quiero ver cuál es la que se ve más bonita Se supone que tiene plumas A ver La pedí porque quería ver como de cuál se veía de mejor calidad Porque la compré en Amazon Y saben con Amazon no se puede confiar Ay Dios Está como arrugada Esta es la larga Ay Dios mío Siento que voy como a leer los astros Perdón Mira Se ve bonita Está bonita Ok a ver Nos gusta o no nos gusta A ver Esta es la larga Esta me gusta Siento que está linda Me gusta Esto si me llega hasta el suelo ¿Ven? Esto si A diferencia De el pantalón Ok esta Esta es súper linda Me gusta Lo único que creo que tengo que Como que plancharla La pobre está bien arrugada Ok Y luego está la otra Que literal son la misma marca O sea como que yo no las compré Creo que ni siquiera son el mismo vendedor Pero por alguna razón Pues son la misma marca Ok esta otra Creo que es literalmente igual Esperen que Ah ok Si es más cortita Esta es así Ay pero esta creo que es más linda Ay porque se le ve Entonces esto aquí abajito ¿Pero tienes pantalones? No Es como Ah que es así Los pantalones son mis pijamas O sea te los pones Yo de hecho compré una pijama Esa que es como un vestidito Para ponerme debajo de esta Ay creo que me gusta más esta Pero es como que así Cuando te lo pones todo junto Se ve más bonito Como que esta parte de abajo ¿No te parece más bonita? ¿Te gusta más larga? No 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 Las dos son como Mirajas princesas Pero diferentes Las dos son princesas Esta me gusta Ok Esta es súper linda Es como más moderna ¿Sí? Ajá Pero me gusta Ah hay que También hay que plancharla Pero en verdad Esta se le ve menos las arrugas Porque tiene como que Más cuestión así Ay que linda Me encantó Entonces lo que voy a hacer Es que me voy a quedar Con la que es Manga corta Me gustó más Y la otra la devolveré Esta le tengo que echar una planchadita O algo así Pero creo que va a quedar muy lindo Estamos aquí acostaditos Tengo las luces tenues No sé Yo siento que nosotros Tenemos como nuestra rutina De poner las luces bajitas Y cuando bajo las luces Como que no me doy cuenta de la hora Porque yo tengo mi rutina Y no empiezo como que a acostarme Y a dormir Pero bueno ya Nos vamos a acostar a dormir Esa Esas batas que compré Estoy súper emocionada Porque son para un video Que tengo como una idea específica Y quiero grabar Entonces Espero que quede lindo Pero todavía tengo que pensar Más ideas para ese video Ese video Se lo van a ver Que siguen un mes En mi Instagram Y en mi TikTok Entonces bueno Cuando lo vean Espero que les guste Coméntenme Ya saben Bueno estoy comprando Suetercitos Y ropitas así Porque el gordo y yo Vamos a hacer un viaje Que es un viaje aniversario Estoy muy emocionados Les contaré más Probablemente la próxima semana El próximo domingo de vlog Porque bueno Supongo que estaríamos Que si haciendo maletas En ese próximo domingo de vlog No estoy segura Pero también pedí más cositas Entonces así les muestro El resto de las cositas que pedí Igual este viaje Es un viaje Que ha sido bien extraño Es un viaje que tiene Dos años O sea Hace dos años Estamos no preparando Este viaje específico Pero más o menos En verdad Ha sido toda una montaña rusa De emociones Con este viaje Entonces estamos emocionados Siento que la van a pasar Súper bien Pero no sé Ya nos pusimos la vacuna De la gripe Porque la última vez que viajamos Que fue el viaje a Grecia ¿Se acuerdan que les conté? Que me enfermé horrible También me quiero ir A poner una No sé si ustedes Hacen esto en sus países Pero a Abby Le encanta hacer esto Y ella como que dice Esto es lo máximo Ponerse una inyección de B12 Nosotros tomamos B12 Todos los días Así como que la vitamina Supuestamente una inyección Es como que lo máximo Entonces voy a intentar Ponerme una inyección de B12 Para ver qué tal me va con eso Porque después de ese viaje Tenemos Yo creo que yo regreso Que regresamos a ese viaje Y me voy como una semana después A otro viaje Que es como de trabajo Entonces No sé No sé qué tal me voy a ir Deseenme suerte Deseenle suerte A mi sistema inmunológico Porque no sé Siento que no he tenido La mejor racha últimamente Con viajar Y estar saludable Siento que en realidad No he tenido la mejor racha Con la salud este año Por alguna razón Pero bueno Sí, me voy a despedir Amorcitos Gracias por acompañarnos Hoy Por pasar Este día con nosotros Son muy lindos Y nos vemos en el próximo Buenas noches